Dice, precioso tema, muy conocido para que cuagrín, junam, que acaban cantar, y junam, que cayó aquí, griseñor, te doy gracias, señora, por tenerme así, por la vida que me da, pagarte no puedo, mi vida, señora, así que, cayó aquí, griseñor, ruc, nujer, y canima, bendito es. Dice, precioso tema, muy conocido para que cuagrín, junam, que cayó aquí, griseñor, te doy gracias, señora, por tenerme así, por la vida que me da, pagarte no puedo, 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 no puedo. Pagarte no puedo, 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 no Margarita no puedo, a mi vida señor, te adoro Jesús, si en realidad te das a su nombre. Gracias Dios, te dejo en un lado del palai de mi padre, que te dejo en un lado del palai de mi padre, que te dejo en un lado del palai de mi padre, que te dejo en un lado del palai de mi padre, Amén No tengo nada, Señor Solamente mi ser Como ofrenda, Señor Tómala, por favor